¡Suscríbete al canal! 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 De otro mundo Eso es lo más extraño Si en verdad yo no lo he derrotado ¿Qué me estás contando? Ok, aquí hay bastante sangre Remordimiento Y luego remordimiento Fuck What? Ustedes oyen eso, ¿no? Alcantarilla Llegamos al mundo De las alcantarillas, socio Oh, what the Pero esto está oscuro aquí ¿Cómo vamos a explorar esto? Si esto está sumamente oscuro Yo antorcha no voy a andar usando Cuando hay que Fuck Son esas cosas que me están Envenenando A ver Ahm Espera Ahí Destruir todo eso Porque si eso es lo que me está tirando El veneno Pues no Se acabó Ok Entonces, ¿qué dice? Antorcha se necesita Pues No lo aguanto Valentía se necesita Adelante Pero ayúdame Pero ayúdame Es que Imagínate Se necesita Antorcha Socio Pues vamos a usar Una antorcha Pero no sé Cómo vamos a pelear Con una puta antorcha Ajá Cómo vamos a pelear Con una antorcha A ver ¿Se puede pegar? Básicamente Tenemos que cubrirnos Con la antorcha A ver Me tengo que tirar Qué asco Qué asco Socio Ok Pues saltamos aquí Y luego Nos vamos por aquí Me imagino La bestia Que debe de haber aquí Tan asquerosa ¿Y qué? ¿Pero qué coño Es eso, socio? Ok Pues me tiro aquí abajo Oh Oh shit Oh shit Oh shit Fluffy Oh, mira Buena Una hoguera Buenísima Usa todo ahí Bien 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 Mi espadón Y vamos Ahora sí Estoy a confianza ¿No? Hasta voy a intentar Saltar ahí Pobre Fluffy Pobre Fluffy Madre mía La Fluffy Lo siento Ok ¿Ustedes creen Que ese salto Lo puede hacer? A ver No No se puede Ok Pues Mira Lo malo De la antorcha Esa Es que Una vez que Ya se te apaga Tienes que volver A usar otro de estos Pero bueno Tengo muchísimo Porque yo antorcha En verdad No me gusta usar Ahora es porque No tengo alternativa Pero Antorcha No es lo mío A ver Oh Vaya Zona Más Asquerosa Esta Ahí No 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 Y esta antorcha Imagínate ¿En qué me ayuda Esta antorcha? Oh Shit Mira este ¿Qué ¿Qué es esto Que hay ahí? Es como un perro Lo voy a ignorar Cuchillo arrojadizo Envenenado Esto no se abre Esta zona No me impida Confianza Socio Oh Shit Mira esto Espérate Mierda Guardé la puta Antorcha Pero Ahí Muere Y ese Básicamente Ese era el que Estaba Al usando Ahí ¿No? Pues voy a tener Que usar Madre mía Aquí se van a ir Todas las antorchas ¿Eh? Porque No puedo usar El arco Con la antorcha Esta en la mano A ver ¿Y esto qué? Una trampa Y ¿Y cómo Llego O sea ¿Cómo salgo De aquí Ahora? ¿Ah? Alguien que me explique Porque esta zona Sucks En serio Tiene que haber Una manera O sea Que corriendo Hasta allá Eso es imposible Eso ni Ni Encender A ver Oh Que puedo encender Esas cosillas Ok ¿En qué me va a ayudar Eso? En serio A ver Esa es nuestra solución Poder encender Cosas ¿No? Perfecto Ya Se nos resolvió El problema Encendiendo eso Míralo Voy a tener que Intentar ese salto Porque no veo Más nada Oh Élite Espera Enciende eso Ahí Espero que estas cosas No haya que volver A encender A Cuando yo vuelva Porque seguro Que voy a volver Es imposible Andar por aquí Uh 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 Andar por aquí Enciéndete Mira trampas Aquí No quiero trampas Por aquí Es imposible Andar con una Antorcha Y poderte Defender A la vez No tiene Mucho sentido A ver ¿Qué hay por aquí? Oh Oh Shit Oh Yo pensaba Que había guardado La antorcha Esa Ok Puedo encender Aquí también ¿Enciende? ¿Qué está esperando Este? Ahí Básicamente Wow 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 Mira estas trampas Aquí Ahí Eso eran trampas ¿No? Por si acaso Vamos Conserva un poquito La energía Ahí Mira Que esa mierda Me envenena ¿Y aquí Qué es esto? A ver Oh shit Ahí hay trampa Shit Pero como quiera Hay que abrirla Quiero abrir Esa zona Déjame poner Una luz De esta Aquí De que Básicamente De que Por aquí Crucé ¿No? Porque esta zona Se va a hacer Un poquito Confusa De explorar Ahí Abrir Está cerrado Ok Pues vaya Mierda Que puse Eso ahí Que ya Está explorada Esa zona Si es mentira No está Explorada Ok Vámonos por aquí Abajo Socio Esta zona Sucks 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 Una de las peores Zonas Y todavía No la he explorado Pero No me Impira Mucha confianza Esta zona Peor que la de veneno Y todo Mira Entro aquí Y aquí hay una muerte A ver O no Si me tiro por ahí Es seguro que me vaya a caer Si me paro en el medio Ahí No me quiero caer Todavía Quiero ver Hacia donde Me lleva Esto No No Ok Espera Ahí Que no quiero usar No quería usar el arco Ahí Dame eso Llama de piromancia oscura Resina de pino Podrida Ok Ah Enemigos Donde Oh shit Oh shit No 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 Bestias salvajes Bestias raras Espera Déjame Déjame Perro de mierda ¿Qué tú eres? ¿Un perro? ¿Una rata? ¿Qué eres? Ahí Ok Otro más Ahí Muere Maldito Shit Mira el trabajo que me dio ese perro Sin poder bloquearme Aquí hay alguien A ver ¿Quién hay por aquí? Hay una escalera ahí arriba Ajá Yo vine de por ahí Seguimos por aquí Y hay una escalera aquí arriba O sea Vamos a ver Hacia dónde me lleva esto Subimos rapidito Porque Si no Ok Podemos encender Oh shit Espérate socio No 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 Muere ¿Dónde va? Muera 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 Tranquilo Hay otra escalera Allá arriba O sea Es que no me decido Para dónde es que voy Si para arriba O para abajo Pero bueno Enciendo que yo vaya Iluminando este lugar Todo bien Trepar Y aquí ¿Qué hay? Que hay sorpresitas Por todos lados Ok Aquí podemos Iluminar este lugar También También una forma De saber Por dónde crucé Es Esta O sea Mirar los lugares Que he iluminado A ver Ok 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 Vámonos Fuck Coño Pero ¿Cómo me caí? A ver Tengo que tener cuenta Dónde piso También Según veo Mira Oh shit Que te puedes caer En cualquier Lugar Básicamente A ver No vi una escalera Por aquí Escalera 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 Parece que no No Ok Pues me tengo que ir Por aquí Donde hay una zona Que Uno de estos Que tira veneno Míralo Ahí Shit Y me envenenó Fuck Espérate Déjame ver Este Ok Eso me cura Eso me cura El veneno Y todo Sabes que Como estamos En esta zona Queremos poner Lo que quita El veneno Reduce y cura El veneno Espera Aquí Aquí en equipo Ponemos esto Ahí Bien Así No No nos Llevamos Una sorpresa Oh shit Ahí No nos No nos Llevamos Sorpresitas A ver Y por aquí Todas esas zonas Están Exploradas Lo sé Lo sé Por Por Las cosas Encendidas Que hay Así que Creo que Tendré que Volver Mira este Y tú De donde Saliste Engendro Del demonio De donde Saliste Socio Yo pensé Que había Matado Todo A ver Y si Me tiro Oh mira Aquí hay Algo A ver Alma De soldado Anónimo Y Me puedo Tirar Por aquí No Bien Oh y Allá Hay un Perro Cabrón Oh shit ¿Sabes qué? Como se va Pues Ahí Que esto me tenía Nervioso Ok El perro cabrón Shit Oh Mira el perro Murió de un solo ¿Cómo murió de un solo El perro este? Eso no fue el perro Oh ya sabía yo Espera Vamos a aprovechar Que tenemos No 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 Espera ¿Qué hace? Ahí vamos ¿Sabes qué? El fuego debe hacerle Un daño increíble A esto Déjame traerlo Para acá Ven acá Socio Es que no se ve Una mierda Ahí A ver No No se ve Nada Voy a tener Que usar Una antorcha Y pelear Con la antorcha Ya que la usé ¿No? Ahí Pero que esto Es un puente Básicamente Oh shit Mira quien viene ahí Ahí Jódete Holy shit Espera No 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 ¿Sabes qué? Perro de mierda Ahí Coge Ahí Muere No Dale otro Que muere el cabrón este Cúrate Y vamos a seguir Hacia adelante Con esta mierda De zona Socio Esta zona Es la peor zona Que yo he visto A ver Llegamos A otro lado Aquí A ver Mancha De sangre Espero que Mira Ahí viene Este Quita del medio Socio Y es que En verdad Son hasta débiles Los enemigos Esto Pero lo que Oh shit Lo que lo hace Lo que lo hace Difícil Es la zona Esta A ver Cúrame ese veneno Oh shit Mira Mira esto Mira esto Dame el objeto Que objeto Era Mira Me dieron la opción De recoger objetos Pero me la quitaron Eso es lo que Lo hace difícil La puta zona No los enemigos Pero bueno Lo hicieron seguro Para mantener El balance Porque si no Imagínate Imagínate Esta zona Con enemigos Difíciles Mira este Ah que este Está ahí Tirado Ahí abajo Mira Yo no entiendo A ver Este está Allá abajo Pero que se ve Que está Shit Desaparecí La Ahí Ahí Básicamente Desaparecí La antorcha A ver Bomba incendiaria Negra Bien Es que si la antorcha No puedo No puedo Explorar la puta zona Si la antorcha Mira Tengo 12 Ya Que Coño Pero que cojones Si tenia el arco Este El arco Voy a tener que quitarlo Del equipo Para no usarlo Porque es que Imagínate Ya seria hora De encontrar Otro Eh Otra hoguera No Diria yo Pero Ya ustedes saben Como es Dark Souls A ver Aquí no hay manera De De subirse A ningún lado No Entonces Vamos a tener que Volver hacia abajo Y Ok Por aquí A ver De que zona Pues que vine Porque Esto me esta Volviendo lo que hice Ok Vine del puente Ahora puedo irme Por aquí Básicamente Ahí Destrúyeme Eso Destrúyeme Eso Ahí Enciende Eso Ahí Espera Que esta 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 Justo A frente Ahí Bien Puedo subir Por aquí Oh Shit Parece que Había dejado Una O no se Como me Ataco Esa Esta zona Me da Que la Explore No O no Bueno Déjame Encender Aquí Son miles De zonas Ok Allá hay uno Pero Voy a tener Que atacarlo Desde allá Abajo Lo que voy a hacer Es curarme Bien Hasta arriba Ahí vamos Puedo tirarme De este puente También Viene este Ahí Este pendejo Puedo No 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 te caigas Cuidado Si te caes Y hay una Venenosa Por ahí Oh Shit Viene Alguien Déjame Encender Esto Antes Que nada Y Destruir Esta Venenosa La virgen Venenosa Que anda Ahí Y puedo Encender Esto También Buena Entonces A ver Esto se puede Destruir No Nos vamos Por este puente De aquí Madre mía Y no me digas Que me van a tirar Un enemigo Antes de Llegar O sea Cuidado Si te caes Cuidado ahí Fluffy No No Cuidado Con este Cuidado Con este Pendejo Ahí No No Espera Ahí Coño Pero Que cojones Con Ahí Ahí Con esta Zona Socio Ok Al menos Hay una zona Más Un poco Más Segura Déjame Destruir Esto Aquí Y Prender Encender La torcha Ahí Bien Lo estoy Haciendo Bien Por ahora Ahí Déjame Curarme De nuevo Mira este Ni te pares Por mi No te preocupes Espada Arqueada En peligro Ok Pues voy a usar La de fuego La de fuego Creo que sería Hasta más útil Aquí abajo A ver Escudo delante Pero sin sentido Ok A ver Escudo grande De ojo malvado A ver ese escudo Este dice Sin sentido Pero vamos a ver Vamos a juzgar Nosotros Ah Pues La verdad Que el escudo No está mal Bueno Sin sentido Si Eso si Ok Ahora Tenemos que tirarnos Por donde Socio Wow Y ahí ya tenemos No me digas Que tenemos Un enemigo Ya Ya mismo Mira ahí tenemos Un perro De eso No sé lo que es Un perro No sé que coño es El cabrón este Sabes que Este podía costarme La vida Porque hay veneno Por todos lados Y como que Prefiero gastar Una antorcha Antes que morir Pues Así lo voy a hacer Así lo voy a hacer Ajá Que muere el cabrón Este Ahí Ok Se me acabaron Las flechas Las flechas Normales Ahora vamos a usar Las flechas De hierro Que son aún Mucho mejor Ahí Jódete Que ahora Más daño Todavía Ahí mira Se nota El daño De las flechas De hierro Ahí Bien Pero En verdad Que me tira Un enemigo Así O sea Déjame usar La antorcha Ahora Ah O sea No creo No puedo creer Que ese es Un jefe O sea Que me lo tiren Así Después de De tan lejos Que hemos llegado Aquí abajo Y te tiren Un enemigo Eso es un poquito Cruel Ustedes no creen A ver A ver Aquí están Las putitas Del veneno Ahí Espera Espera Ahí Ajá Se acabó El veneno Flecha 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 de veneno Y Vamos Ahí Vamos a encender Esta que está aquí What? Hablando de veneno Mira quienes están ahí Ok ¿Sabes qué? Hora de morir Pendeja No se crean No se crean Esta A ver Una zona segura O si se tiran Mejor ¿No? No se van a tirar No son tan tontas ¿Sabes qué? Me da igual Yo prefiero Gastar Las antorchas Esta A que me maten Por tontería Ok Ok Ahí Ah Shit ¿Sabes qué? Otra antorcha Más Porque es que No estoy seguro No estoy seguro Todavía De entrar Por esa tiniebla Y suerte Que yo no había gastado Ni una sola antorcha Ni siquiera Déjame ver ¿Qué tenemos aquí? Musco venenoso Musco venenoso What? ¿Qué dice este mensaje? Debilidad Combate a distancia Por tanto Intenta proyectil Ok Sin duda Eso Mira Eso es un insecto Que hay aquí Ok 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 Míralo Si Desde aquí Lo voy a matar Insecto de mierda Una cucaracha gigante Mira No sé ni para qué La ponen ahí De verdad Mira Porque ¿Quién se va a acercar Para allá? O sea Yo veo ese humo Tan raro Yo no me voy a acercar ¿Eh? Que se joda Ahí Venga Jódete Y otra más Ahí Adiós Bien Ok ¿Qué dice este? Pobre alma adelante Por tanto Ni se te ocurra Musco venenoso Mira Y aquí tenemos Las Zonas venenosas Esta Ahí Ok Tenemos Objetos Musco venenoso Bien Y más Musco venenoso Muro ilusorio Delante Ya quisiera Tu socio Ya quisiera Solamente Tenemos Un solo camino Que ir En serio Aquí Aquí no hay Muro Ilusorio Mentiroso Ya quisiera Para encontrar Un hoguero O algo Solamente Tenemos Un solo Camino A donde ir Y Lamentablemente Solamente Tenemos Bueno Tenemos Cinco Frascos Estus El arma De fuego A tope Pero la otra Esta malisima Y creo Que aquí Toca Un enemigo Toca Un enemigo Déjame mirar Bien Esta zona Si No podemos Cruzar Por aquel lado Así que Manada de lobos No te pierdas El próximo episodio Donde vamos a cruzar Esta Esta niebla Porque puede ser Que nos toque Un enemigo Y puede ser Que no Y podamos seguir Explorando Esta zona Tan asquerosa Las alcantarillas Pero que se puede Esperar De una alcantarilla Pues hasta luego Hermanos No olvides Suscribirte Comentar Y presionen Ese botón Like O me gusta Que ayuda Bastante Y me motiva Cada día A traerles Más episodios Y videos Así que Chao Chao Hermanos